Sí, 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 muchas gracias por preguntar eso, sí, hay algo muy guapo del 9-1 que vi ayer por la noche y digo, hostia, esto no lo he comentado aquí, tío, y es, ¿dónde está, tío, dónde está? Que era algo que, hostia, puede que sea obligatorio ridear ahora, ¿eh? Mirad, esto, esto, no sé si lo habéis visto, pero, bueno, es que hace un día, tío, es que lo vi ayer por la noche y digo, joder, esto tenía que hablar con vosotros, tipo, comentadlo aquí a ver qué os parece y eso y con que os enteréis, ¿no? Pero esto, hay sockets específicos de ride en la capa, básicamente esto es, hay dos capas de ride, ¿vale? Hay una capa de ride que pone, fijaos, ride cloac, domination encantable, se puede encantar con dominación y pone en la descripción, esta capa se puede upgradear con un fragmento de dominación, ¿qué es un fragmento de dominación? Es un socket especial, no es un socket de gema, de tipo haste, versa, maestría, no, 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 es una pasiva tocha, una pasiva tocha, y esto sale en ride, esta capa, solamente. Ahora, ¿qué son los shards de dominación? ¿Qué son los fragmentos de dominación? Pues bien, aquí lo pone, bueno, esto es una misión, ¿vale? Que la misión, pues, digamos que tú lo llevarás al forjar runa, ¿se llama? Sí, al rune carver, al que te hace lo legendario, supongo que se la llevará la capa y él le pondrá el huequito, ¿no? Para ponerle la gema, ¿no? Lo importante, shards, por ahora se han datamineado tres, bueno, había, no, perdón, había tres que son pestilencia desatada, cosechador oscuro y furia sanguina, y se han datamineado otras tres nuevas el otro día, ¿vale? Mirad lo que hacen, de hecho van por rangos, esto me recuerda a las esencias, rango 1, rango 2, rango 3, rango 4, rango 5, como las esencias. Mirad, esta todavía no se sabe ningún rango, pero, por ejemplo, mirad, fragmento de dominación, DPS, tus golpes críticos hacen 215 de daño de la sombra durante 10 segundos, stackeándose tres veces. Una pasiva, que no cambia tu estilo de juego, pero da daño, ¿vale? No cambia mucho, lo bueno, bueno, lo bueno, quizá lo aburrido, ¿no? Que no cambien tu estilo de juego, pero sí que es daño, ¿sabes? Fragmento de dominación, de tanques, recibir daño mágico te cura 190. Y el de healer, fragmento de dominación, healer, curar a un aliado por debajo del 30% de vida aumenta tu stat primaria en 22 durante 15 segundos. Son pasivas que no cambien tu estilo de juego, pero que seguro que se van a notar. Sin esto seguramente vayas a pegar poco, vayas a pegar muy, muy poco. Porque, vale, tú dices, vale, esto no te cambia la rodación, pero tener un dot que se saquea tres veces, o sea, básicamente, esto es el trinque de baja peste. El vial de toxina de baja peste. Es igual, vaya, es igual. ¿Y esto dónde se consigue? Esto se consigue. ¿Por qué? ¿Quién me ha hablado por el móvil? ¿Por qué me ha vibrado el móvil? ¿Quién me ha hablado? Que le voy a partir la cara. ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me viene aquí a interrumpir? ¿Quién me viene aquí a interrumpir? ¿Quién me ha hablado por el móvil? ¿Quién? Notificación de TikTok. Pero si yo no uso TikTok, de verdad, déjame. Necesitas estas cosas. Alma de jefe. Las almas de jefe se consiguen matando jefes en Torgas, santuario de la dominación. O sea que es obligatorio reidear ahora. Es obligatorio. Si quieres pegar. Si quieres pegar, es obligatorio. ¿Ves? Mira, estos Shards tienen un tooltip. Ha sido mejorado y se puede soquetear. Y aquí, otras tres nuevas. Estas son como muy básicas. La caótica, la de tanque y la de healer. Pero ahora hay otras tres más que se han determineado, que son la de pestilencia desatada, cosechador oscuro y furia sangrienta. Y estas sí que van por rango, para que veáis lo que pueden llegar a hacer. ¿Vale? Mirad. Fragmento de dominación. Pestilencia desatada. Rango 1. Tus habilidades de sanación envían un enjambre de locusts. ¿Qué son locusts? De langostas. ¡Qué rico una langosta! ¿Habéis comido alguna vez langosta? Yo nunca comí langosta, tío. Tus habilidades de ayuda lanzan un enjambre de langostas para proteger al aliado. Absorbiendo el 50% de X de daño que reciben en 10 segundos. Solamente puede ocurrir una vez cada 30 segundos. O sea, imaginaos que pone, yo que sé, te pone el 50% de 5k de daño. O sea, que te entra una toña de 10k y te la baja a 5k. Los siguientes 10k de daño que te entren, te los reduce un 50%. De locos. Rango 2. Tus habilidades tal envían un enjambre que absorben un 50% de X daño, que reciben en 10 segundos. Salta a 3 aliados adicionales. Ya le estás poniendo a rango 2, a 3 personas un 50% de reducción de daño. Siguiente. Manda un enjambre de langostas, absorviendo el 50% de daño, salta a 3 aliados. El enjambre de langostas se castea automáticamente a un aliado cercano cada 60 segundos. Aparte del proc, random, tienes un asegurado cada minuto. Vamos por el rango 3. Espérate que lleguemos al 4 y al 5. Rango 4. Enviar un enjambre, absorbe el 50% del daño, salta a 3 enemigos. Solamente puede ocurrir una vez cada 30 segundos y tiene un 25% de probabilidad de castearse dos veces. O sea, ya a rango 4 estás enviando 6 enjambres. Que absorben el 50% del daño que recibes. Y se castea automáticamente cada 60 segundos. Rango 5. Mandas un enjambre de langostas, absorbiendo el 50% del daño que reciben. Salta a 3 aliados. Tiene un 25% de probabilidad de saltar dos veces. Salta automáticamente cada 60 segundos. Cuando tu aliado está sanado al completo, el enjambre de langostas atacará a un enemigo cercano en su lugar, haciendo X de daño. Y este es el de healer, ¿eh? Y este es el de healer. ¿Qué estamos leyendo? Estos son sockets especiales que se consiguen solamente en raid. Ahora vamos al de DPS. Porque este era el de healer y ya pintaba guay. Ahora vamos al de DPS. Fragmento de dominación del cosechador oscuro. Rango 1. Tus ataques a melee tienen una probabilidad de drenar un fragmento de alma de tu objetivo, dándote 22 de stat primario durante 15 segundos, stackeándose 5 veces. Ya un montón de stat primario. Que esto le viene bien a todo el mundo. Rango 2. Tus ataques tienen una probabilidad de drenar un fragmento de alma de tu objetivo, dándote 22 de stat primario, stackeándose 10 veces. El doble de agilidad. O de intelecto, o de fuerza. Siguiente. Rango 3. Tus ataques a melee tienen una probabilidad de drenar un fragmento de alma de tu objetivo, dándote 22 de stat primario durante 15 segundos, stackeándose 10 veces. Cuando llegas a 10 stacks, desatas Chaos Bane. ¿Esto qué es? Chaos Bane. Haciendo 11 de daño de las sombras, 11 por poner, repartido entre todos los enemigos cercanos y dándote otra vez stat primario durante 15 segundos. Otra vez. Rango 4. Tus ataques a melee tienen una probabilidad de drenar un fragmento de alma de tu objetivo, dándote stat primario durante 15 segundos, stackeándose 10 veces al llegar a 10 stacks. Explotas haciendo el doble de daño, ¿vale? Antes era 11, ahora 22, con lo cual es el doble de daño repartido entre todos los enemigos cercanos y te da stat primario durante 15 segundos. Ya de rango 3 a rango 4, el proc de daño pega el doble. Literalmente el doble. Y rango 5. Tus ataques a melee tienen una probabilidad de drenar un fragmento de alma del objetivo, dándote 22 de stat primario durante 15 segundos, stackeándose 10 veces al llegar a 10 stacks. Explotas haciendo 22 de daño repartido entre todos los enemigos cercanos y te da 22 de stat primero durante 15 segundos. Chaos Bane explota otra vez por 22 de daño de las sombras cuando se acaba. O sea, estás buildeando agilidad. Cuando llegas a 10 stacks, pegas en área. Consigues otra vez todos los stats y cuando se te acaban los stats, vuelves a explotar. O sea, que los jugadores que tienen poco tiempo para pushar sus míticas que se olviden si no tienen tiempo para raidear, ¿no? Como no se pueda conseguir de otra forma que no sea en raid, o a lo mejor esto solo funciona en raid, pero no lo sé, la verdad. No lo sé. Si solamente se puede usar en raid. Porque si no se... Si se puede usar fuera de raid, como esto... Si esto se puede usar en míticas plus, igual al buffo del legendario del LK, que daba fuerza y luego explotaba. Yo esto creo que se podrá usar en míticas plus, ¿eh? Y en PvP yo creo que también, ¿eh? Seguramente. ¿Cuándo fue la última vez que Blizzard puso algo exclusivo de raid? Tipo algo así muy muy exclusivo. Con la cerita. En la primera raid de BFA, en Uldir, que pusieron la matriz de análisis, ¿no? Que tipo que si estabas en Uldir, aparte de darte stats, metías como un rayo que pegaba más, ¿no? Pero fuera de raid no hacía ese rayo, solamente te daba los stats. Pero aún así era muy buena. Te hacía falta. Era muy bueno ese raid. Yo creo que esto se puede usar en todos lados, ¿eh? Yo creo que esto se puede usar en todos lados. Por las míticas plus yo estoy seguro de que sí. Y ahora el de tanques, ¿vale? Furia sangrienta. Furia sangrienta, preparaos. Tus golpes críticos tienen una probabilidad de escupir la sangre de tu enemigo a tus pies. Lo que puedes consumir para curarte X cantidad. Siguiente, rango 2. Tus golpes críticos tienen una probabilidad de escupir la sangre de los enemigos a tus pies. Lo que te cura 22. Te cura más. De rango 1 a rango 2. Rango 3. Tus golpes críticos tienen una probabilidad de escupir la sangre de los enemigos a tus pies. Lo que puedes consumir para curarte por 22. Si hay 5 marcas de sangre simultáneamente, se coagulan en una bestia de sangre durante 20 segundos. Las bestias de sangre te curan cuando muerden a un objetivo. Rango 4. Preparaos. Tus golpes críticos tienen una probabilidad de escupir la sangre de tus enemigos a tus pies. Lo que puedes consumir para curarte 22. Cuando tu vida baja por debajo del 50%, tu sangre se coagula en 3 charcos. Si hay 5 charcos presentes, se convierten en una bestia de sangre durante 20 segundos. Las bestias de sangre te curan cuando muerden a un objetivo. Más autosuficiencia para los tanques. Esto lo van a agradecer un montonazo. A ver cuánto cura. No pone cuánto. Pone heal you. Pero no pone cuánto. Pero como curen mucho, tío. Como le den ese puntito de aguante. Uy, verás tú. Rango 5. Rango 5. Tus golpes críticos tienen una probabilidad de escupir la sangre de los enemigos a tus pies, lo que puedes consumir para curarte en 22. Cuando tu vida baja del 50%, sacas 3 charcos de sangre. Si hay 5 charcos presentes simultáneamente, se coagulan en una bestia de sangre durante 20 segundos. Las bestias de sangre te curan cuando muerden a un objetivo. Cuando tu bestia de sangre se acaba, te curarás basado en su vida restante. Muchísimo auto-healing a los tanques en el 9-1. No sé cuánto llegará a curar esto, pero como esto es lo del suficiente auto-healing, hay clases que se pueden poner finas. Eso va a ayudar a no quitar tanto, ¿no? Lo que ayudará a darle más autosuficiencia. Mira, el warrior, por ejemplo, es una clase que le viene muy bien porque tiene muy poca autosanación. Desde luego. Al monje también le ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, a todos le ayuda, ¿no? Hay clases que le ayudan más que a otras, pero que desde luego le vienen muy bien a algunas clases. Muy, muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy bien. ¿Cuántas gemas se van a poder usar? Te puedes poner una en la capa. Tendremos una capa de raid en la que le puedes poner un socket. Pues, preparaos, ¿eh? Ya os digo. No sé. Yo, conociendo a Blizzard y vosotros, o sea, sedme sinceros. Vosotros que también lleváis mucho tiempo jugando a este juego, ¿vale? Sedme sinceros. ¿Ustedes creéis que esto será exclusivo de Raid? Y que no funcionará en Míticas Plus. ¿Vale? Esto va a funcionar en todos lados. O sea que... Me da a mí que va a haber que raidea. Me da a mí que va a haber que raidea. Obligatorio. Quizás este capado en PvP puede que tenga un cierto cap. Para que pegue, tipo, el 50% menos, ¿no? De daño en PvP. O de que no funcione. Pero que... Esto va a haber que raidear, ¿eh? Quizás esto haga... Que se vaya a la mierda caltra. Así que tenga que ir Martita a raide. Como esto sea obligatorio, ahí sí que voy a tener que raidear. No voy a hacer el tonto. Tendré que ir a Mítico con mi rogue. Y veréis a Martita raideando. Como sea obligatorio. O sea, obligatorio en el sentido de que se puede usar en Míticas Plus. Si se puede usar en Míticas Plus, Martita vuelve. Al santuario de la dominación. A meterle la daga en el culo a Silvanas. O sea que... Habrá que ver, pero... Yo conociendo al Blizzard, yo creo que se va a poder usar en todos lados. Así que... Irse preparando.